Bienvenidos al anuario 2021 de Visión Misionera, un proyecto de audio desarrollado por Misiones Online. En esta ocasión estamos junto al empresario Carlos María B. Ibeder, representante de la distribuidora JB. Gracias por recibirnos, Carlos. En primera instancia quisiera que abordemos la cuestión de la historia de esta empresa que ha logrado convertirse en una de las distribuidoras más importantes de la región del nordeste del país. Bueno, la verdad que empezaron mi tío y mi papá hace cerca de 40 años, un poquito más. La idea de ellos fue venir unos años y después volverse a Buenos Aires, nosotros somos de Buenos Aires. Y bueno, después de llegar a Misiones y a Corrientes, todo cambió, ¿no? Y entonces decidieron quedarse, tener familia, hijos y demás, y nietos, y ya no nos fuimos. Pero empezaron ellos hace mucho tiempo, cuando había rutas que eran de tierra y era mucho más complejo hacer el trabajo que hoy hacemos nosotros. La verdad que fue un desafío enorme y creo yo que ellos son los, no solo lo son los fundadores, sino que hicieron los cimientos de esto y que después nosotros podamos seguir adelante y transformarlo, ¿no? ¿Cuál podrías decir vos qué es la filosofía que sustenta esta evolución de la empresa? A ver, nunca se pensó en una filosofía, es parte de lo que te inculcan. Entonces, siempre lo que nos inculcaron fue seriedad, honestidad y trabajo, mucho trabajo. Y bueno, y eso llevamos adelante, ¿no? El orden, la limpieza son parte de eso que queremos transmitir. A mí me encanta tener los vehículos en buen estado, pintados, con nuestros trabajadores que estén con la ropa de buena manera, adecuada, con uniformes, con el pelo corto. Pero tratamos de mantener esa imagen de pulcritud y de hacer las cosas como se hacían quizá antes, ¿no? Con tecnología nueva, aplicando todo lo que podemos en tecnología, pero sin perder esas costumbres que me parece que hoy son más necesarias que nunca. Bien, la empresa no solo ha logrado expandirse en distintos puntos de este territorio, sino también que se ha logrado expandir en cuanto a la cadena de productos, ¿no? Hoy, en cuanto a infraestructura, a servicios, ¿qué es lo que le presentan en la comunidad? Nosotros tenemos más o menos clientes compradores, cerca de 3.500 mensuales. Atendemos todos los puntos de venta. Hay supermercados, autoservicios, despensas, kioscos, vinotecas, estaciones de servicio. Y tenemos sectorizado para cada tipo de cliente un tipo de vendedor, ¿no? Bueno, atendemos a toda la provincia de Misiones, toda la de Corrientes Chaco y Formosa, con vehículos propios de reparto, cerca de 60 vehículos tenemos para hacer reparto, con más de 40 vendedores, supervisores, bueno, y un montón de gente. Atrás, cerca de 200 personas trabajan hoy en JB. Y eso hace que, bueno, tengamos bastante bien desarrollado todo lo que es la distribución física y la ponderada, que es importante a la hora de seleccionarnos para una empresa que viene de afuera a hacer distribución. La verdad que les interesa eso, les interesa que podamos llegar a muchos puntos de venta. Hoy lo que busca una multinacional o una empresa nacional que fabrica productos es que todos sus productos estén en la góndola de un autoservicio, en la puntera de una vinoteca. Ese tipo de cosas es lo que necesitan. Y nosotros, en cierta manera, lo podemos llevar a cabo porque nos eligen día a día. Muy bien. Este año en particular, las actividades de la empresa se vieron implicadas o enmarcadas en un contexto muy particular, ¿no? Como lo fue el de la cuarentena. En marzo se decretó la cuarentena en nuestra provincia y quisiera saber cómo impactó en las actividades de la familia que integra el truco de hora JB. Bueno, familiarmente no hemos tenido mayores inconvenientes. Yo creo que, en líneas generales, uno se termina llornando, termina adaptándose a todos los cambios. Para nosotros fue un año comercial muy bueno. Hemos tenido incrementos de volúmenes y, por supuesto, de facturación. Pero creo yo que hubieron algunas cosas que no estuvieron del todo bien por parte del gobierno que nos limitó, en muchos casos, a hacer una correcta distribución. Hubo localidades cerradas. Hay todavía provincias que tienen protocolos bastante extraños para poder entregar los productos. En el caso de Formosa, el chofer no se debe bajar del camión. Y fueron multados, en algunos casos, por ir al baño. Así que hay cuestiones que todavía están un poquito delicadas. Yo no estoy en contra de los cuidados. Lo que estoy en contra es de los protocolos que son medios absurdos. Y que fomentan o hacen acrecentar a los negocios grandes y dejan de lado los negocios más chiquitos. Porque muchas veces con este tipo de protocolos lo que hace es dejar de lado a los microemprendedores, a los clientes que tienen una capacidad económica menor al resto. Entonces, esa tarea de distribución que a veces nos lleva a hacer adelante es un poco compleja con esta clase de normativas. Pero, en líneas generales, la verdad que para nosotros fue un año muy interesante. Muy difícil para todo el mundo. Ha sido para algunos rubros peor que otros. Pero nosotros pudimos llevar adelante un año interesante. Rentable en términos de ventas, digamos. Pero hablabas de estas restricciones. ¿En algún momento tuvieron inconvenientes con la cuestión del abastecimiento? Sí, por supuesto. Todo el año pasamos con este flagelo de los precios cuidados, los precios máximos. De llevar adelante negociaciones con las empresas que no permiten ser rentables muchos de los productos. Hemos tenido multas. Hemos tenido cuestionamientos con la consiguiente devolución por parte de estas instituciones que no eran del todo lógicas. Las respuestas, en muchos casos, absurdas. De tener que salir a poner abogados y demás cuestiones para explicar lo obvio. Pero nosotros vivimos en un país con inflación y las empresas aumentan los precios por X motivos. Nosotros somos rehenes de esa situación. Nuestros clientes son rehenes de esa situación. Y bueno, hemos recibido multas por ese tipo. Pero en líneas generales yo creo que ha sido un año positivo a pesar de todo. ¿Qué anuncias para un futuro en términos económicos? En términos económicos, a ver, veo un 2021 un poco más calmado que el 2020. Entiendo yo que la vacuna puede llegar o no llegar, pero va a hacer que la gente esté un poco más despreocupada, más volviendo a su vida normal. Creo que, si bien puede demorarse, la solución del COVID está más cerca. Y eso va a hacer que se vuelva de a poco a la normalidad. Va a haber un montón de cosas que no van a cambiar nunca más. El Zoom y la tecnología cada vez van a estar más frecuentes en el uso. Así como el trabajo de oficina. Va a haber muchas empresas que van a decidir y decidirse por el trabajo en oficina, por hacer las cosas de otra manera. El COVID nos enseñó que se pueden hacer las cosas diferentes y con cierto grado de éxito. Y mucho más rentables para parte de la sociedad. Rentables en tiempo, rentables en la cuestión económica, pero sobre todo en hacer las cosas diferentes. Nosotros cambiamos nuestro horario, ahora a partir del COVID hacemos horario corrido y es algo que todo el mundo ponderó. Todos nuestros colaboradores ponderaron. Les sirve, les gusta, achicase el riesgo de algún tipo de accidente. Así que para nosotros el COVID no solo fue movilizador en términos económicos, sino en cambiar nuestra organización y eso hizo que la gente esté más contenta cuando viene a trabajar. Y eso para mí es muy interesante porque te acerca un poco más a las necesidades del otro también. Estamos finalizando un año con muchas incertidumbres, pero eso no quita que podamos hablar de los futuros proyectos o quizás las otras expectativas que se quieren alcanzar para el 2021 en el equipo de distribuidora JBL. Bueno, a ver, en la Argentina es difícil proyectar mucho para adelante. Nosotros estamos haciendo acuerdos con nuestros proveedores para programar los próximos seis meses de trabajo. Con un crecimiento nuevamente ambicioso, veremos a ver si se dan las posibilidades. Estamos cambiando en el depósito todo el layout, o sea, estamos modificando toda la estructura de racks. Ya hemos comprado las máquinas necesarias para eso, para trabajar más eficientemente. Yo incorporé nuevos vehículos. Y aparte de eso, estoy desarrollando una huerta orgánica que va a ser que permita llevarse a nuestros colaboradores la verdura que ellos mismos van a cuidar. Nosotros tenemos un técnico agrónomo que está atrás del proyecto, pero la idea es que después de marzo se pueda concretar eso de que cada colaborador y su familia venga, lleve verdura a cambio de un pequeño sacrificio en horas, que no va a ser más de una hora semanal, y que pueda regar y que pueda... Mi intención es que esa familia que recibe verduras, la reciba a cambio de algo, pero que se lleve productos de calidad, que se lleve verduras que no tengan ningún químico, ningún pesticida, ni nada de eso. Nuestra huerta es totalmente orgánica, desde el principio al fin, ¿no? Y esa es la idea para mí, ese es el concepto, tener gente que trabaje con nosotros, que sea agradecida, que sea, que sea, ¿cómo decirlo? Esté a la altura de las circunstancias, pero que también reciba premios, reciba alegrías por hacer las cosas bien. Nosotros necesitamos, como sociedad, premiar a la gente que hace las cosas bien. Y la Argentina tiene eso, que normalmente el que hace las cosas bien es como que siempre está relegado. Y bueno, yo intento cambiarlo desde mi pequeño microclima, hacer que la gente que hace las cosas bien reciba un premio. No solo un premio dinerario, sino un premio en otras cosas más, que la experiencia de trabajar acá adentro sea diferente. Muy bien. Para ir finalizando esta entrevista, te voy a hacer tres pequeñas preguntas que tienen más bien el objetivo de indagarte en un plano personal. Sí. Este año, el 17 de marzo, se decretó la cuarentena y fue un punto de inflexión muy fuerte para todos. ¿Cuál fue la primera idea? O si me podrías representar los sentimientos que tuviste en ese momento en una sola palabra, ¿cuál sería? Desconcierto. La verdad es que en una palabra fue desconcierto. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Esa fue mi primera sensación. ¿Y ahora qué hacemos? Y con el correr de los días, nosotros estamos dentro de las empresas esenciales. Yo le entrego alimentos a los supermercados y la gente necesitaba abastecerse. Así que para nosotros la pandemia la pasamos trabajando. No cambió demasiado eso. Pero sí fue raro. Yo tenía como mucha gente de vacaciones programadas que se suspendieron. Tenía cosas para hacer y pensando en este 2020 que iba a ser diferente. Y la verdad que no, que no pasó eso. Así que lo primero que se me viene a la mente es decir, bueno, esto no sabemos qué vamos a hacer. Creo que nadie supo al principio qué iba a pasar. Nuestra clase dirigente a nivel nacional le faltó bastante por mejorar. Por supuesto el diario de lunes siempre es más fácil de leer. Pero entiendo yo que al principio fue difícil para todos. Y particularmente este año fue un año larguísimo para mí. Porque no tuve esas pequeñas vacaciones que hacían que el año rindiera diferente. Pero bien, bien. La segunda pregunta tiene que ver con las habilidades. ¿Hubo alguna habilidad en particular que descubriste o que quizás ya habías descubierto pero que pudiste fomentar en este periodo de cuarentena? Sí. A ver, la verdad es que con esta nueva manera de trabajar aprendí a usar el Zoom, el Google Meet, el Teams y un montón de cosas que no los usábamos. Solo usaba Skype. Y después este negocio tiene sus aristas complejas pero en sí es sencillo. Hay que venir a trabajar más que nada. Como pasa en muchos trabajos. Uno después de muchos años de hacerlo ya como que le toma un poco la mano. Pero para nosotros la verdad que fue bueno aparte de lo económico. Nosotros recibíamos muchas visitas a los proveedores. Todas las semanas teníamos dos, tres proveedores que nos visitaban. Y por suerte se tuvieron que quedar en Buenos Aires y hacer una videoconferencia. Y para nosotros eso fue liberador. Y no perdés tiempo cuando estás ahí. Se rían. Pero es verdad, nos venían a visitar un montón de proveedores para salir a ver los clientes, para salir a estar con los supervisores, que querían ir a Paraguay, querían ir a comer, querían divertirse, que los pasemos. Sí, sí. Y la verdad que la pandemia para nosotros fue buenísima en ese sentido porque se tuvieron que quedar. Pudimos hacer mucho videoconferencia. Y yo creo que la cabeza de las empresas cambió también porque el gasto que ocasionaba eso era importante. Y bueno, pudimos manejarlo con bastante buenos resultados a través de la computadora. La tercera y última pregunta tiene que ver con los replanteos. Durante este periodo, en un plano personal, durante este periodo todos nos replanteamos cosas que tienen que ver con cosas que hicimos, con cosas que nos quedan pendientes por hacer. Sí, muchísimo. En tu caso, si tuvieras que nombrar a uno de esos replanteos, ¿cuál sería? Mi tiempo. Mi tiempo. Por sobre todas las cosas, lo que voy a perseguir en el 2021 va a ser delegar más y tener más tiempo para mí. Así que creo yo que a partir del 2021 se vienen grandes cambios para mí, en el buen sentido. Yo ya puse una persona que se está ocupando de ciertas tareas que hacía yo. Y mi intención es que esa persona se ocupe de más cosas y yo tener más tiempo para mí. No quiero estar 20 años más de la misma manera que estuve los primeros 20 años. Así que mi intención es ahora cuidarme más yo y tener más tiempo para mí. Bien. Para finalizar, me gustaría que te dirijas a la cámara y te imagines que del otro lado están tus pares empresarios, tus clientes, tu familia, tus amigos y les brindes un mensaje con el cual quisieras despedir este 2020 y hables de tus deseos para el 2021. Bueno, la verdad que espero que, personalmente espero que a la Argentina le vaya mejor. Nosotros necesitamos volver a aquella Argentina donde la gente era valorada y respetada por su trabajo. Creo que como sociedad hemos sido muy golpeados y necesitamos volver a eso, volver a que el trabajo dignifica. Necesitamos ese país diferente, necesitamos un país tranquilo, austero, necesitamos un país que sea un ejemplo nuevamente. y entiendo yo que si bien el camino es largo y difícil, se puede llegar a hacer y creo que hay que estar más unidos que nunca y esto es sincero. Necesitamos ayudarnos entre todos porque sea el gobernante que sea, sea quien nos gobierne hoy y mañana, nosotros tenemos que hacer la diferencia y hacer la diferencia implica trabajar en conjunto por sobre todas las cosas. Gracias, Carlos. Por favor.